Esa mañana daba comienzo la Jornada de Planes Municipales de Vivienda y Suelo que organiza el Ayuntamiento de Sanlúcar y AVS en colaboración con la Junta de Andalucía. En el acto de inauguración tomaron la palabra el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, el presidente de AVS Andalucía, José María López Cerezo, y por último, la secretaria general de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, Catalina Madueño Magdaleno. La jornada estuvo dirigida a trabajadores, jefes de unidades y concejales de ayuntamientos del área de Vivienda y Suelo, con la finalidad de dar a conocer las herramientas, nuevas normativas, plazos y ayudas para que todos los municipios redacten y revisen su plan municipal de Vivienda y Suelo con éxito, con todos los recursos disponibles y ajustado a la realidad de los municipios. El alcalde en su discurso inaugural indicó que el equipo de gobierno de esta ciudad es plenamente consciente de la necesidad de vivienda y está tomando medidas en dos direcciones. Lo primero que entendíamos era que teníamos que mejorar nuestro parque público, pero para mejorarlo necesitábamos también la participación y la colaboración de las personas que vivían ahí, sobre todo que pudieran participar y pagando. ¿Cómo lo hemos estudiado? Pues viendo las necesidades y hemos creado una ordenanza en la que nadie tendrá que pagar más el 25% de sus ingresos para la vivienda, con lo que nos está permitiendo mejorar y llevar a cabo mucha rehabilitación también de vivienda, potenciando también el empleo, sobre todo en el sector de la construcción. Y también en este estudio que estamos realizando y que nos ha servido mucho también a través del trabajo que se está realizando, pues hemos visto como hay viviendas vacías, muchas entidades financieras y en las que hemos conseguido, y creo que fuimos los primeros en la provincia de Cádiz, en conseguir alquileres sociales a través de alguna de ellas, por lo que desde luego entendemos que ahora mismo la vivienda y todo lo relacionado con ella es un tema muy importante, es un tema que nos preocupa a todos los ayuntamientos. Y esta jornada estoy muy contento de que se realicen y se realicen aquí en Sanlúcar. Por su parte, la secretaria general de Vivienda, Catalina Madueño, agradecía al ayuntamiento la puesta en marcha de una jornada de gran importancia para ese sector. Estas jornadas son muy oportunas, ya no solo por la cuestión relacionada con la aprobación del plan, sino también porque yo creo que la redacción de los planes municipales, más allá de que hubiera una obligación legal desde el año 2010, sí que es cierto que creo que apunta casi que a una forma diferente o un poquito más ordenada de trabajar. La política de vivienda, algo que, bueno, que hace unos años constituía más un bien de consumo que una cuestión básica para el estado del bienestar, como desde luego se está convirtiendo ahora, tiene unas particularidades con respecto a otras políticas, también en cuanto al reparto de competencias y también en cuanto un poco al reparto de actores que tienen que ver con ello. La participación de los ayuntamientos, más allá de que las competencias exclusivas las tenga la Junta de Andalucía a través del Estatuto de Autonomía, realmente cumplir con el mandato constitucional de garantizar, bueno, de amparar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, requiere del apoyo y la colaboración de todos. Una jornada que ha sido un éxito de participación con la presencia de más de 80 personas en la misma. El presidente de AVS Andalucía, José María López, también tenía palabras para los presentes. AVS lo que propone, le propone a la consejería y le propone en este caso al Ayuntamiento de San Lucas a través de la unidad de vivienda, a través de nuestro compañero Agustín Jiménez, pues organizar esta jornada, arrancar con esta primera jornada, que yo creo que van a ser la primera jornada y seguro que va a haber más jornadas, sobre planes municipales de vivienda, donde demos información a los técnicos, a los miembros de las corporaciones que también aquí hay presentes, sobre cómo se formula, cómo se forma, qué contenido, y para también resolver las dudas que podáis tener. Todo ello, sin perjuicio de que también la AVS, nosotros vamos por nuestra parte a crear, a formar mesas de trabajo con temas más concretos de los propios planes, que lo haremos entre los socios, incluso podemos invitar también a aquellos que no siendo socios tengan interés en esta materia. ¡Gracias!